Esta semana en Peniel Profeta Johanny Ortiz Espíritu Santo Hoy es el día dice el Señor donde yo quiero sanar tu corazón Donde yo quiero quitar de ti todo lo que está estorbando Que la gracia mía Samaya se manifieste en ti Ay Dios mío ya estamos en el aire Que bendición bienvenidos todos ustedes a este espacio Peniel Como cada semana estamos aquí dispuestos a llevarle todo lo mejor Que bueno es el eterno que aquí estamos en pie de guerra No importa en qué situación nos encontremos Lo importante es que sí estamos aquí listos para la batalla Y mire hoy sí es verdad que no voy a hablar mucho Porque tengo aquí conmigo en este día Mi amada amiga, hermana, profeta de Dios Una mujer muy usada por Dios Que bueno si usted quiere que su iglesia sea parte de la agenda de Johanny Usted tuvo que haber hecho eso el año pasado Porque yo no he conocido una mujer con una agenda más apretada que esta Pero no es de que por bonita porque la mujer es hermosa Sino por lo que carga de Dios Que es poderoso Mi amada Chantel no va a estar con nosotros hoy por causas ajenas a su voluntad Johanny Nos place, nos honra tenerte con nosotros en este día Sabiendo Yo estoy segura que tú traes una palabra Que aquí voy yo a brincar, a sudar, a reírme, a llorar Porque si hay algo en lo que eres muy usada Es en esas palabras poderosas de parte del Eterno Que bueno te bendigo Gracias por honrarnos con tu presencia Gracias por estar aquí Gracias por apartar el tiempo que sé que es complicado Mi amada Tanto Dios De verdad que es un privilegio Tú sabes que para mí es un privilegio poder Hacer lo que hacemos para el Señor Dios bendiga tu vida Tú me presentas como que yo soy Dime Tú me presentas en este programa Como que yo soy de que nueva señores No, ellos somos hermanas, somos amigas O sea, dígame No amada Pero yo tengo que hacerle su presentación Ay Dios mío Usted sabe que es la confianza Está el peligro princesa Uy ay ay Es un momento yo dije ¿De quién es que ella habla? Dios mío De ti mi amor De ti porque si hay una que no le gusta darse pa' yo Pues yo lo hago Oh santo Dios No, 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 no De verdad que es una tremenda bendición Compartir contigo siempre Merci Gracias Una mujer de Dios El pastor me mandó a decirte que saludo Que los ama La congregación Todo el mundo Dice que esa mujer Tiene algo fuerte De parte de Dios Que cuento tú tienes En fin La gente Allá solamente nos pregunta por ti Así que estamos felices Contentos de poder estar en este espacio Dios bendiga La vida de Chantel Un abrazo La amo mucho A esa mujer de Dios Y estamos listos Y preparados Para lo que el Espíritu Santo de Dios Tiene para nuestras vidas En este tiempo Así es Pues ese saludo de parte de la iglesia Óyeme Una iglesia llena de amor Llena de tantas cosas hermosas Yo debo confesar públicamente Que yo llevo 10 años siendo cristiana Y no había conocido un templo Tan pequeño Pero tan lleno de Dios Y tan lleno de amor Como casa de avivamiento y reforma O sea Nosotros Mi familia se ha quedado Sorprendida Impactada Y sobre todo Transformada Así que Dígale a Isaac No le voy a decir a nuestro pastor A nuestro pa Que le amamos también Uy santo Dios Amén Amén Gloria a Dios Bueno Merchi Estamos listos ya entonces Que vamos a compartir hoy Yoja Bueno mira En esta semana Merchi Estuve un tiempo Así como a sola Con el Señor Y él me instó Y me llevó a una cita bíblica Y esta cita bíblica Ha marcado mucho mi corazón Es como Como un momento Un escenario De un rey Y del profeta Eliseo Y es de acá Lo que queremos nosotros hablar En este momento Queremos irnos a la palabra del Señor Porque yo sé que Dios va a hablar Va a ministrar las vidas Así como lo ha hecho conmigo Merchi Yo sé que lo va a hacer con todos aquellos Que nos sintonizan Y yo quiero que Irnos de inmediato A lo que dice la palabra del Señor En el segundo libro De Reyes Capítulo 13 Gloria a Jesús Aleluya Verso 14 Segunda de Reyes Capítulo 13 Verso 14 Y voy a leer en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Dice Estaba Eliseo enfermo De la enfermedad De que murió Y descendió a él Joás Rey de Israel Y llorando delante de él Dijo Padre mío Padre mío Carro de Israel Y su gente de a caballo Y le dijo Eliseo Poderoso Toma Toma un arco Y unas saetas Tomó él Entonces Un arco Y unas saetas Luego dijo Eliseo Al rey de Israel Pon tu mano Sobre el arco Y puso él Su mano Sobre el arco Entonces Puso Eliseo Sus manos Sobre las manos Del rey Y dijo Abre la ventana Que da al oriente Y cuando Él Abrió Y cuando Él la abrió Eliseo Le dijo Tira Y tirando Él Eliseo Dijo Saeta De salvación De que Y saeta De salvación Contra siria Porque herirás A los sirios En afeg Hasta Consumirlos Y le volvió A decir Toma las saetas Luego Que el rey De Israel Las hubo tomado Le dijo Golpea La tierra Y él la golpeó Tres veces Y se detuvo Entonces El varón de Dios Enojado Contra él Le dijo Al dar Cinco Escucha bien Mercy Al dar Cinco O seis Golpes Hubiera Derrotado A Siria Hasta no Quedar Ninguno Porque ahora Dice él Pero ahora Solo tres veces Derrotarás A Siria De ahí vamos A tener La administración En el Nombre poderoso De Jesús Soy fuego Chipa Candela Y humo Porque ahí hay Dios Aleluya Santo Dios Mi alma Adora al que vive Una de las cosas Mercy Que nosotros queremos Resaltar Es la siguiente La gente De este tiempo Tiene que tener Algo Claro Y es que nosotros Estamos en guerra En guerra Contra el reino De las tinieblas Satanás Se ha levantado Porque él sabe Que le queda Poco tiempo Entonces Él se ha levantado Contra los hijos Contra los hijos De Dios Contra los ungidos De Dios Y nosotros Tenemos que Saber Que si la Biblia Me dice Que él anda Como león Rugiente Buscando A quien Devorar Si Satanás La Biblia Nos manda A que nosotros Tenemos que Ponernos una armadura Porque yo te voy a decir Algo Hay gente Que cree Que no Que no estamos En guerra Que tú tienes Que tú tienes Que tú tienes Que estar tranquilo Y esto Yo te voy a decir Una cosa El reino De Dios Amaya Sube A fuerza Y solo Los violentos Lo arrebatan O sea Que ese espíritu De pasividad Que ese espíritu De conformismo Que ese espíritu De frialdad Que ese espíritu Dios mío De cobardía No procede En uno Que ha sido Llamado Para este tiempo Nosotros tenemos Que entender Que igual Que en el Antiguo Testamento Hoy en día Nosotros tenemos Una guerra Más fuerte Pero aquí Yo quiero resaltar Esta gente Tenía un tipo De guerra física Nosotros tenemos Un tipo De guerra espiritual Mercy Un tipo De guerra Que es Con principados Con potestades Con espíritus Inmundos Con espíritus De maldad Con muestres Espirituales Por lo tanto Pero en el Antiguo Testamento Tú sabes Que antes La guerra Era física Pero el maligno Estaba detrás De todo esto Y una de las cosas Que nosotros Podemos ver aquí Es lo siguiente Este rey Dios mío Dios Yo no sé Pero algo Dios va a hacer Aquí en este Programa En el nombre De Jesús La Biblia Registra Que el rey Joás Va a donde El profeta Eliseo Y hablar De un profeta Mercy En el Antiguo Testamento Es literalmente Decir Que es la boca De Dios Aquí en la tierra No es como Los profetas De ahora De este tiempo No No como Los profetas Que se venden Que venden El mensaje No Es Dios No como Los profetas Que solamente Hacen que La gente Brinque Y salte O vienen Y te dan Un tipo De mensaje Pero te dejan Igualito O te dan Una palabra Profética Que no se Cumple No Es un profeta Con un manto Profético Con una dirección De parte De Dios Fungido Para el ministerio Con el oído En el cielo Y la boca Aquí en la tierra Por lo tanto Cada vez Que un profeta Hablaba Era como Un decreto Era como Dios diciendo Mira Esto es lo que Hay que hacer Y se necesita Este tipo De profeta En este tiempo Dios está demandando A una generación Estamos viviendo Tiempo profético Los tiempos finales Y se necesitan Los profetas Genuinos Profetas Que cuando digan Dios mío Así Dice Jehová Que sea porque Dios realmente Lo ha dicho Y él llega A donde el profeta Eliseo A mí me llama Mucho la atención Porque dice Que estaba enfermo Espérate ¿Cómo así? Acabamos De leer Que él Estaba enfermo Por la enfermedad Que se tenía Que morir Porque hay Dios mío Hay enfermedades Que van a venir Pero no son Para muerte Ahora cuando Dios diga Que tú te vas Tú te vas No es cuando El diablo Quiera No es cuando Dios mío Rey de gloria Es cuando Dios determine Dice aquí Que Eliseo Estaba enfermo Con la enfermedad Que se iba a morir O sea que ya Era el tiempo De su partida Dios mío Esto no se acaba Cuando los médicos Digan que tú Te vas Sama Esto no se acaba Le vas Sanda Aun cuando Tu cuerpo Te esté diciendo Que tú te vas Esto se acaba Cuando Dios Dice que tú Te vas Pero a mí Me impacta Lo siguiente O sea el profeta Con la enfermedad Mercy Él sigue fluyendo ¿Cómo así? No espérate Hay gente Que Dios santo Mira Hay gente Que con un dolor De cabeza Mercy Ellos se sienten mal Y tumban la agenda No voy a predicar Alguien se le levantó Tumban la gente Y dicen No yo no puedo Con una situación Con un conflicto Con una batalla Pero el profeta Aun cuando Él estaba enfermo Estaba direccionando Dios mío Rey de gloria Porque la gente Tiene que entender Que todo aquel Que ha sido llamado Por Dios Mi alma Adora Al que vive Para siempre Hasta el último Aliento De nuestras vidas Estamos haciendo Aquello Para lo cual El Señor Nos ha llamado Bendito Dios No hay tiempo Para soltar este asunto Dios mío No hay tiempo Para soltar la toalla Y dice la palabra Él viene y desciende Donde el liceo Y me gusta Porque le dice Padre No es un huérfano Le dice Padre mío Tiene identidad Yo sé para donde yo Yo sé para donde yo voy Yo voy donde el profeta Yo voy donde Ah Samalenda Gua Donde quien me puede direccionar Donde quien me puede hablar Donde tiene legalidad Para hablarme Y él dice Padre mío Padre mío Y su gente de acá Estabas en medio De una guerra De una amenaza De los asirios Ellos tenían Tú sabes Que el pueblo de Israel Cada vez Que el pueblo de Israel Le daba la espalda A Dios Dios permitía Que una nación Sangrienta Le diera su pela Duro Sí Le diera su pela Porque cuando tú Alguien entienda esto Por favor Mira La guerra espiritual Hay que entender lo siguiente Para tú poder pelear Una guerra Una guerra Tú necesitas Estar ubicado Legalmente Donde Dios quiere Que tú estés Amén Para tú pelear Una guerra Tú tienes que estar Ubicado Espiritualmente Hablando Yo te voy a decir esto Mira Es más Yo lo voy a decir Claro No lo voy a pasar Paño tibio Fluye Fluye El que esté en pecado No puede estar En guerra espiritual No Porque el que esté En pecado Yo voy a establecer Una cosa es tú Estar en una guerra Que el diablo Se te levantó Y otra muy diferente Es estar en una guerra Que tú te la buscaste Hay gente Que ellos se buscan Su guerra Por la lengua Por lo que dicen Por su actitud Por el pecado Sin embargo Mira lo que Dios hace En medio de este escenario Dios tiene misericordia De Israel Y él sabe Que ese pueblo sanguinario Venía a cavar Y a destruirlo Y este rey Dice Espérate Yo voy a buscar La dirección Correcta Cuando él va allá Que se identifica Y le dice Padre mío El profeta le dice Toma un arco Y una saeta El profeta Le da la hora No El profeta No lo abrazó Espérate Para que yo que Ay yo me voy a meter Lío ya Ya yo me Yo no he iniciado Bien este asunto Y ya me estoy Metiendo en problemas Dios mío Él me dijo Ay que lindo Mi niño Que llegaste Ven acá Ven acá Toge el arco Por favor Ay me Samanda Le vasama Esta es Una generación Que tiene que Quitar la llorería Del medio Esta es Una generación Que no está Para que le ponga Pase en paño tibio No 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 Esta es una generación Que pelea En el desierto Esta es una generación Que se levanta En medio De la crisis Y dice Yo no necesito Que me llamen Yo no necesito Que me digan Mira como tú estás Yo no necesito Oh padre celestial Espérate Que espérate Que lo débil Esto no es para débil En la fe Lo débil En la fe Necesitan eso Pero yo le estoy Hablando a gente De guerra Yo le estoy hablando A una generación Profética Yo le estoy hablando A gente violenta A gente Dios mío Que tiene que entender Que muchas veces Tus padres espirituales Y no solamente Tus padres espirituales Tus pastores Si no Dios Dios no te va a venir Y dice Ay sí Mi hija No Hay gente Que está metido Ahora mismo En pruebas Y Dios le ha dejado La prueba arriba Ay Dios mío Ay Dios mío Porque hay gente Que dice Ay yo con esta situación Yo me estoy volviendo loca Y Dios dice No es que tú No te vas a volver loca Porque yo te metí ahí Porque yo sé El potencial Que tú tienes Yo sé la capacidad Que tú tienes Yo te formé Yo te diseñé Y yo lo que quiero sacar De ti Es la ñoñería Yo lo que quiero sacar De ti Esa mentalidad Que a ti hay que empujarte Que a ti hay que ayudarte No, 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 no Hay veces que estarás Solo y sola En desiertos Y procesos Que Dios va a permitir Para sacar La mujer de guerra Y el hombre de guerra Que hay encima Sin lugar a lugar Ay, 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 ay Dios santo Y él le dice Él le dice Toma el arco Que tú no viniste Para yo pásate El baño tibio Hame el favor Toma el arco Mira Toma la saeta Ay santo La Biblia dice Que el rey Tomó entonces El arco Y una saeta Mercy Yo quiero que tú Prestes como mucha atención Aquí Porque el profeta Eliseo Comienza a darle Las directrices Pero llegó Un momento Determinado Que Eliseo Dándole las directrices Al rey El rey Llegó a un punto Que él hizo Algo más Yo diría Que algo más no O algo menos De lo que debió de hacer Oye esto Cuando el profeta Le dice Tome el arco Y una saeta Él obedece Sí o no Dice la Biblia Sí Tomó entonces El arco y la saeta Él obedeció Luego Eliseo Le dice al rey Pon tu mano Sobre el arco Él puso Su mano Sobre el arco Entonces Eliseo También puso Su mano Sobre el arco Sobre las manos Del rey Y dijo Abre la ventana Queda al oriente Viene él Mercy Obedientemente El rey Tranquilito Dice Ok Y dice Cuando abrió Él La ventana Eliseo Le dice Tira ahora Disparame el favor Cuando él Dispara Dice Tirando él Dijo Eliseo Saeta De salvación De Jehová Es esta Contra Siria Porque tú vas a herir Mercy Hasta ese punto De obediencia Eliseo Viene y le suelta Una palabra No, 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 no Espérate Espérate Dios mío Oye Hasta ese punto De obediencia El profeta Eliseo Viene y le dice Mira Esta no es cualquier Saeta Esta es una Saeta de salvación Muy fuerte Y así Te dice el Señor Tú vas a herir A los sirios Hasta que se consuman Oh Padre Celestial Pero viene otra instrucción No se quedaron las cosas ahí Ay Dios mío Porque el Espíritu Santo Que tú tienes El Espíritu Santo Que yo tengo Todos sabemos Que en esta dispensación Jesús dijo Yo voy a rogar Al Padre Para que Él Les envíe a ustedes El Espíritu Santo El Espíritu Santo Que lo va a guiar A ustedes A toda la verdad El Espíritu Santo Que le va a dar poder El Espíritu Santo Que te va a dar los dones El Espíritu Santo De Dios Que Él te va a recordar Todas las cosas El Espíritu Santo A ustedes Le va a hacer Óiganme bien El Espíritu Santo Les va a decir a ustedes Todo lo que ustedes Tienen que hacer Él es el guía De ustedes Entonces Es como un prototipo De Dios Y del Espíritu Santo Hay gente Que el Espíritu De Dios Le ha dado Directrices Y ellos han sido Obedientes Hasta ahí Yo quiero soltar Una palabra Que yo solté Esta semana Yo no quiero Victorias A media Yo quiero Victorias completas Yo no quiero Dejar un pleito A mitad de camino No, no, no Yo quiero pelear Hasta con Samanda Aleva Hasta consumir Lo que me está Haciendo la guerra Yo quiero Ay, ay, ay Yo quiero Levantarme Y hacer lo que Dios Y mira Oye esto Oye esto Tú sabes Que hay gente Que ellos Se conformaron Con victorias Y Dios diciendo Si tú supieras Que precisamente Yo lo que estaba Entrenándote Para que tú En este tiempo Veas la victoria Más grande De tu vida Y hay gente Que se quedaron En una etapa De ver algunas victorias Y Dios Te está diciendo Ten cuidado Con tú Escuchar mi voz Y soltar Mi alma Adiós Aleluya En esta etapa Lo que yo A ti te mandé Hacer Porque hay victoria Que nunca En tu vida Tú la habías Obtenido El Señor Viene por medio Del profeta Y le dice Dice la Biblia Le volvió a decir O sea Le da una primera Instrucción Y todo estuvo bien Ahora viene La segunda instrucción Y le dice Le volvió a decir Toma las saetas Y luego que el rey De Israel Hubo tomado Le dijo Golpea la tierra Y él la golpeó Melzi Él la golpeó Poderoso Él recibió la instrucción Él la golpeó Pero la Biblia Registra que la golpeó Tres veces ¿Quién le dijo Que la golpeó Tres veces? Nadie Por amor A Jesucristo El profeta Le dijo Tres veces El profeta Estaba hablando Claro Y él estaba Golpea Y él estaba bien Golpea Golpea La tierra Pero él solo La golpeó Tres veces Por lo tanto Entonces Viene la segunda Palabra profética Después que él Hubo golpeado La tierra Tres veces Conforme A su decisión Conforme A su voluntad Conforme A lo que Él entendió Eliseo Dice Hasta ahí Te conformaste Eliseo se enoja Y Eliseo Dice Eso fue lo que Yo te dije Que hiciera O sea Dios mío Tú solamente Quieres Tres victorias Tú solamente Quieres Que tu marido Se convierta Y tus hijos No Tú solamente Quieres Tu negocio En una etapa Ay Samaleva Santa Oh Espíritu de Dios Aleluya Mi alma Adora a Dios ¿Qué es lo que Tú quieres? El profeta Le dice Solo hasta ahí Entonces Le dijo Mira Por cuanto Te detuviste Entonces Yo te voy A decir algo Solamente Tres veces Vas a tener Tres victorias Si hubiera Golpeado Cinco O seis Hubiese tenido Más victorias Pero tú Tuviste La elección Yo Esto me dejó A mí una enseñanza Tremenda Yo dije Cuando Jehová Me diga que golpee Melchi Yo dije Mira Cuando Jehová Me diga que golpee Yo voy a agarrar La espada La saeta Y yo voy a dar Y hasta que él No me diga Detente ya Johanny Yo no me voy Así le dice el Señor A mucha gente Que me está mirando Mucha gente En medio de una batalla De una guerra Esa que tú Estás viviendo Dios mío Rey de gloria Usted tomó La decisión De detenerse Y Dios A ti No te dijo Que te detuviera Dios te dio Una dirección Específica Una palabra Específica Melchi Dios te ha hablado A ti Dios te ha dado Palabra profética A mucha gente Nos ha dado A todos Y hay gente Que en medio De la dirección Ellos se detienen O comienzan a hacer Cosas Que ellos Quieren hacer Humanamente Sin embargo Dios dice Mira Esto es Lo que yo quiero Que tú entiendas Hoy Yo quiero que tú Entiendas Que hagas Justamente Lo que yo Te he dicho Que haga Que yo no voy A dejar En tu casa Lo que yo comencé Yo no lo voy A dejar a media Pues no lo dejes Tú también Yo no sé Si alguien Me está entendiendo Dice Dios Lo que yo comencé Hacer En tu ministerio Yo lo voy Hay ministerio Merci Que ellos se han quedado A mitad de camino Y ellos dijeron Yo no voy a seguir más Yo La vida me ha golpeado Quizás un líder espiritual Me golpeó Quizás la economía Yo no sé Qué fue lo que se levantó Pero yo sé Por el espíritu Que hay gente Que me está mirando En esta hora Que ellos se detuvieron Y Dios le está diciendo Dios mío Padre celestial Por favor Aprende Aprende de esta historia Dios te está diciendo Ahora Te estoy dando La oportunidad De que vuelves Y retome La posición Donde tú Dejaste Donde eso Que tú dejaste Que tú Estabas haciendo Dios te dice Vuelve y retoma Sigue golpeando No te detengas Dice Dios Hay algo poderoso Que viene de camino El enemigo Quiere cegarte El enemigo Quiere detener Precisamente Quiere detenerte allí Para que tú No puedas ver Lo que viene de camino Mercy Yo me rehúso A no ver Completamente Todo Lo que Dios ha determinado Para mi casa Y mi familia Yo me rehúso Ándale Yo me rehúso A dejar Mi victoria A mitad de camino Aleluya Hay gente Que se tienen Que levantar Mercy Hay gente Que tienen que Decir Ya yo tengo La palabra Dada de parte De Dios Yo voy a seguir Golpeando Samaya Yo voy a seguir Golpeando No, no, no Espérate Tú sabes Que hay gente Que golpearon Ellos se cansaron Es que su marido No se va a convertir Eso fue Eso es lo que tú dices Que no se va a convertir Ay Dios mío Tú tienes testimonio De más Para decir esto Mercy Ay Dios mío Te sobra el testimonio Para decir esto Es que esos muchachos Es que ese negocio Es que No salen los papeles Cuánta gente Que me está mirando Ahora mismo No están esperando Papeles Mercy Y Dios le está diciendo Sigue Orando Sigue Esperando Sigue Golpeando Dios le está hablando Puntualmente A gente Y le está diciendo Yo hoy te doy Una orden A que te levantes A seguir Golpeando A seguir avanzando Porque viene Algo de camino El cual Tú nunca Lo habías visto Y Dios te está diciendo Yo lo tengo reservado Ya hay gente Que a punto de ver Escúchame bien Hay gente Que se cansaron Y que a punto de ver Lo que Dios Iba a hacer Ellos soltaron Ellos Ellos decidieron Soltar Entonces Dios Le está diciendo A alguien Es el momento De levantarte De no detenerte ¿Qué hizo él Mercy? Se detuvo Se detuvo Dios mío Nadie que se detiene Va a alcanzar Aquello que Dios Dijo Que es suyo Ah Dios mío Nadie que se detiene Nadie que se detiene Es capaz Dios De acabar la carrera Dios mío Aquella que Dios A ti Dios Sama y Aleva Sama Siento algo especial Aquí De parte de Dios Dios mío Tú sabes que hay una saeta Que es de salvación Que el Señor Soltó aquí Y yo quiero declarar Estas dos cosas El Señor Soltó una saeta De salvación Y una de las cosas Que yo quiero Profetizarle aquí Rápido A alguien Es lo siguiente Tú sabes que Muchas veces La victoria Está en las manos De nosotros Porque muchas veces Dios a nosotros Nos quiere usar Como saeta Bruñida En el libro De Isaías Dijo mira Es que la saeta Ahora eres tú No No No, no, no Espérate Dios te quiere agarrar Él dice Mira yo te tenía enlajado Pero ahora yo te voy a sacar En el libro de Isaías 49 Él dice Tú eres mi saeta Bruñida Entonces Dios le está diciendo Entonces Dios le está diciendo a alguien Ahora conviértete tú En esa saeta Bruñida De salvación Para que Que te voy a soltar En las naciones Que te voy a soltar En tu país Que te voy a Mira Mira te voy a enviar A naciones Que tú nunca pensaste Pisar Yo le estoy hablando A gente de ministerio Dice el Señor Ahora yo te envío A ti Como saeta Ahora yo te envío A ti Oh Dios mío Con una palabra De salvación Con una palabra De bendición Con una palabra Dios mío De edificación Dice Dios Te envío Dice Dios Te preparé Te tenías reservado Te tenías guardado En la aljaba Dice Dios Te saco ahora Llegó el momento De salir Dice Dios Despiértate Que llegó el momento De salir Hay países Que te esperan Nazo Wanda Wanda Ahí Mío Hay Dios 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 mío Hay países Que te esperan Por lo tanto Si yo no te detengo Dice el Señor No te detengas tú Si yo no te dije Que te pare No te pare tú Dios mío Yo soy el que doy La orden Dios mío Mercy Yo voy a decir una cosa Aquí un asunto Fluye Tú sabes que hay gente Que se detuvieron Por críticas Y murmuraciones Muchas Tú sabes que hay gente Que se detuvieron Porque le dijeron ¿Quién tú? Tú no tienes nada De parte de No, espérate 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 Tú no tienes nada De parte de Dios Samay Aleva Sama Tú sabes que Dios Hace el consejo Mercy El consejo De los que se creen Poderosos aquí en la tierra Dios los vuelve nulos Porque hay gente Que cuando Dios No Cuando ven Algo poderoso De parte de Dios En tu vida Ellos les molesta Y les causa envidia Y si lo voy a decir Tú sabes Dilo El profeta El profeta No le puso No le ponga a bozal Al wey que trilla El profeta No le dijo Detente Ven que yo lo voy a hacer Aquí el profeta Soy yo El profeta Le dijo Mira ven Mira ven Soy tu pastora Es verdad Que yo soy Tu pastor Ven Dame el favor Cógeme el arco Que tú no estás Para que te derroten Que tú no estás Para estar sentado En una silla Que yo veo Lo que hay De parte de Dios En tu vida Y si yo tengo Que direccionarte Pero que lamentable Que hay algunos Que en vez De direccionarte Prepararte Capacitarte Y mandarte Como una saleta Bruñida Ellos dicen Espérate Guárdala Métela ahí En la aljaba Jehová Ahora no Porque me va a opacar Si lo voy a decir Estoy responsable Repita Me va a opacar Me siento mal Van a creer Que la líder Es ella Yo te voy Ay Dios Dios tiene que sanar Los corazones Espérate El profeta dijo Yo no me voy Con esta Dios mío Mira Elía Elía dijo Yo no me voy Con esta gloria Ven que te voy A soltar el manto Ven Eliseo Eliseo dijo Yo no me voy Con esta gloria Necesitamos líderes Y yo tengo que decir Aquí que yo le doy Gloria a Dios Por el que tengo Hay veces que digo Pero es que me empuja Demasiado Usted va a hacer que yo Me ven y me traje Me empuja demasiado Dios está demandando De líderes espirituales Que agarren Que agarren esas saetas Que tienen ahí adentro Ay Dios mío Y la disparen Dios mío Dios dice Queda poco tiempo Estoy demandando Que me suelten A mi sala Va a ser Dios mío Dios quiere Que le suelten A sus hijos Óyeme Suéltalo Te dice Dios Suéltalo Te dice el Señor Que no son tuyos Dice Dios Yo lo puse Para que tú lo prepares Para que lo capacite Oh bendito sea Dios Dios mío Yo no estoy hablando Con hijos rebeldes Oh Dios mío Yo estoy hablando Con hijos espirituales Y con los ovejas Que están allí Pero que tú esperas Bendito Dios del cielo Espérate ¿Qué es esto? No, no Ven si no es nuestra La gente no es nuestra Y se necesita El profeta dice Ven acá Cógeme el arco Ven Ven Cógeme el arco Ven Dios mío Y Yo voy a poner Las manos Sobre tus manos Esto me impactó Mercy aquí Él dijo Coge el arco Tú sabes que hay gente Que dice Se va a estrellar Tú verás Que se va a estrellar Va muy rápido Va muy rápido Va muy rápido ¿Cuándo te ha visto Que lo de Dios se estrellan? ¿Cuándo te ha visto Que si Dios levantó A alguien? Mira Ese corazón Tiene que volver A ser circuncidado Mi amor Si es que lo fue Porque ninguna persona Que ve un potencial En otro Mercy Va a querer detener Ese potencial Oh Gloria Va a empujar Va a amar Va a impartir Va a delegar Va a salas Sokoto One out Esto está fuerte Dios mío Se necesitan líderes espirituales En otras palabras Que te preparen Te ayuden Te capaciten Sin envidia Wow Wow Sin malicia El profeta le dice Pero míralo ahí Tú no lo viste El profeta le dice Tome el arco Pon la mano Y él le dice Y él vino Y puso la mano Sobre el rey ¿Sí o no? Estamos hablando De que el profeta Estaba en sus tiempos finales Ya para morirse Me estoy muriendo Pero no me voy a llevar esto Tómalo Pero y qué No No Mira Dios mío Por eso que hay lugares Yo me metí en rojo hace rato Mercy De verdad Qué bueno que tengo Un padre espiritual Que me jala mis orejas Yo digo Venga Predícalo Tú sabes que hay gente Que se tiene que mover de lugares Se tiene que ir de lugares No porque ellos son malos Me voy Ay Dios mío Ay mi papá Ay mi papá Que me cura mi papá Predícalo Que eso no se habla No porque ellos son malos Y que conste Déjame decir en este video O aquí públicamente Que a mí no me ha pasado eso No Porque desde que yo inicie Yo le doy gloria a Dios Que yo he tenido gente Que gracias al Señor Me han permitido fluir Yo no he vivido eso todavía Uno vive una que otra cosita Por ahí a las afueras Pero realmente Yo no he vivido eso Pero hay gente Que se ha tenido que mover Y no estoy promoviendo La rebeldía Mire Si usted está pensando eso Que el Señor reprenda Al mismo diablo Al diablo Yo lo que estoy diciendo es Que hay personas Mercy Yo te voy a decir algo Es así Hay personas que están obesas En una silla Hay personas con un llamado En una silla Mercy Hay personas que están Llenas del poder de Dios En una silla Hay gente con ministerio En una silla Hay gente con dones En una silla Oh gloria a Dios Aleluya ¿Qué va a hacer? O lo mata la obesidad O se secan ahí adentro Pero tú Lo que Dios nos da a nosotros Es funcional Es para que funcionemos Por lo tanto Hay gente Yo voy a decir esto No le ponga bozal Al güey Que trilla No se lo ponga Porque es imposible Que una persona Que tú has preparado Y ha capacitado Y la ha ayudado Se crea más Que tú Siempre uno va a honrar Siempre uno va a respetar Y esos son los verdaderos hijos Las verdaderas ovejas Pero por favor Bendito sea el nombre Poderoso de Jesús Dios mío Por lo tanto Yo no sé ni qué tiempo tenemos Pero ya yo voy a terminar No, no, no Esto está fuerte Nos quedan unos 12 minutos Más o menos 15 Predica Lo que tú tienes Por lo tanto entonces Ay Dios mío Por lo tanto entonces Yo pienso que hay personas Que van a tener que pedirle Perdón a Dios ¿Tú sabes esto? Hay gente que van a tener Que pedir perdón a Dios Porque Dios les ha dado Gente Para ello ¿Qué dice la Biblia? Mira lo que dice la Biblia En el libro de los Efesios Capítulo 411 en adelante Los cinco ministerios ¿Son para qué? No, no Yo lo voy a leer Porque yo sé que me metí En problemas hace rato Pero yo voy a buscar la Biblia Sí, fluye Fluye El libro De los Efesios Capítulo 4 11 Mira esto Y él mismo ¿Quién? Dios Dios viene y constituye A apóstoles A profetas A evangelistas A pastores Y a maestros Constituye Estos cinco ministerios Oye para qué A fin de perfeccionar A los santos Para qué? Para que se sienten Déjenme preguntarle A fin de perfeccionar A fin de perfeccionar A los santos Para que estén En una silla No A fin de perfeccionar A los santos Para la obra Del ministerio Para la edificación Del cuerpo Hay una función Que nos corresponde A nosotros Dios mío Ay Dios mío Crecer sanamente Edificar ¿Sabes lo que yo estoy haciendo A través de tu programa Mercy? Edificando a otros Porque hubo un ministerio Hay un pastor Llamado Isaac Pimentel Que me ungió Ándale Socuá Y me envió Me dijo Déjame sacarte De esa aljapa Que tú predica Ven a prepararte Y a lanzarte Como una llama De fuego Dios mío Dios mío Ven para que predique Conmigo Ven para que predique En la casa Yo digo No es necesario Que yo predique En la casa No se preocupe Que yo estoy bien Pero él entiende Que tengo algo De parte de Dios Para la edificación Del cuerpo de Cristo Para perfeccionar A los santos Dios mío Hasta que todos Lleguemos a la estatura Del varón perfecto Pero como así Menchi ¿Tú sabes por qué Estamos mirando? Una iglesia Que en vez De estar De estar En victoria Estamos mirando Muchas situaciones Porque los primeros Que tenemos que arrepentir No somos nosotros Los primeros Que debemos de arrepentir No somos muchos líderes Que nos estamos queriendo Coger la gloria Toma Dios No Ya yo lo dije Hace rato Queremos tener Templos lindos Pero secos Y vacíos Queremos tener Escenarios En vez de tener Un altar Donde Jehová habla Queremos tener Iglesias Acorchadas No estoy en contra Allá nos estamos Preparando para eso Claro que sí El problema Es para allá que vamos Ahora Necesitamos Que los líderes espirituales De este tiempo Enseñen Capaciten Entrenen Envíen Preparen Preparen a la gente Preparen los templos Que la unción Que el fuego Que el poder de Dios Pero cuando no hay fuego Cuando no hay poder Que viene uno con poder Yo te estoy diciendo Que ores por mí Cuando no hay fuego Y viene uno con fuego No lo vuelve Invitar más No lo traiga No Es que yo sé Lo que estoy diciendo Entonces Dios Escúchame Dios está diciendo En este tiempo Yo necesito Mi iglesia Con identidad Yo necesito Líderes espirituales Lleno del poder de Dios Que me direccionen La gente Que me preparen La gente Que ayuden la gente Por lo tanto Por eso es que tuve Mucha gente Cabizbaja en las iglesias Tuve mucha gente En vez de golpear Óyeme Te estoy diciendo Sí Déjame Hay una bomba Que voy a tirar Me voy Suéltala Tal cual es el líder Así será el pueblo Tal cual es el líder O los líderes Así es el pueblo Entonces Necesitamos Volver en la esencia De lo profético De lo que Dios Quiere hacer De lo que Dios Demanda Por lo tanto Dios está diciendo Yo cierro Cuánta gente Ahora mismo Dios No le está diciendo Mira Necesito que tú Me envíes Esas saestas Que tú tienes Allá adentro Que me las envíes Que yo los tengo Padre celestial Tú sabes que la gloria De un ministerio También se ve No solamente En la multitud De miembros Que tiene Sino de gente Con esencia De Dios La mujer Trajo fuego En la boca Hoy Fuego La gloria De un ministerio De lo que Eliseo Se fue Emma Eliseo Aun en la tumba Si tú sigues Leyendo más abajo Eliseo Aun en la tumba Hubo uno Que lo llevaron Enterrar Y la unción De Eliseo Resucitó El que llevaron Enterrar En otras palabras Dice Dios Tú no te puedes Morir con lo que Tú tienes Tú no puedes Es que hay gente Que está muerta Y quiere matar Al otro Hay gente Que está seca Y quiere que el otro Este seco Pero diablo Para atrás En el nombre De Jesús De Nazaret Aquí no se está Promoviendo La rebeldía Aquí se está diciendo Que hay gente Que están listas Que están preparadas Que aman a Dios Que quieren hacer Las cosas correctamente Que quieren avanzar Oh gloria a Dios Que están listos Con una palabra Mira Hay gente Mercy mira El apóstol Pablo Podía remandarle A Timoteo Tú sabes por qué El apóstol Pablo dijo Mira yo te voy a hacer Una cosa Aviva Aviva Dame el favor Aviva el don Que hay en ti Tú sabes por qué Él le podía demandar Porque Pablo Que estaba prendido En candela Y en fuego Impuso la mano Sobre Timoteo Y le impartió Yo me pregunto ¿Qué estamos impartiendo Nosotros ¿Qué impartición Se le ¿Qué impartición Le hacemos Nosotros A aquellos Que enviamos Bueno Digo Los líderes espirituales Entonces La pregunta mía Es Pablo pudo decirle Pero imagínate Que Pablo No hubiese puesto Nada En Timoteo ¿Qué podía Él demandarle A Timoteo Nada Pablo por eso Le dijo Timoteo Un hijo legítimo Verdadero En la fe ¿Por qué? Porque lo enseñó Lo preparó Lo capacitó Lo envió ¿Y qué fue Timoteo? El sucesor Timoteo fue El que después El apóstol Pablo Lo mandó A pastorear Ahora yo me pregunto ¿Cuál es Dónde está La situación De nosotros De hoy en día ¿Cuánta gente Necesita Entender esto? Prepara a la gente Y envíala Mío Pero Ten cuidado Si en la preparación Tú no recibes La dirección Correcta Y queremos hacer Las cosas A nuestra manera Porque hay veces Que nos van a direccionar Pero la victoria De nosotros Mercy Estará En la dirección En la preparación Estará En el lineamiento En lo que se nos diga Que haga Pero Tenemos que estar seguros Quién es que nos está Direccionando Y quién es que nos está Entrenando Y nos está Y que nos está Entrenando O sea Porque Te voy a decir No era cualquier cosa Que estaba Direccionando Eliseo Perdóname A Joás Perdóname Era el profeta Eliseo Con palabra de Dios Con Con una relación Con Dios Con el pleno Del poder De Dios De la unción De Dios Por lo tanto Concluyo Diciendo lo siguiente Dos cosas Número uno A los líderes espirituales Amen a la gente Bendigan a la gente Prepárenlo Ayúdenlo Envíenlo No lo No lo aplasten Cuántos ministerios Están por ahí Yo sufro Cuántos ministerios Están por ahí Errantes Cuando Dios Le ha hecho un llamado Hermosísimo De parte de Dios Y están por ahí Inherente en nada Yo le envío una palabra A esa gente Mira despiértate Mira ve a una iglesia Donde el poder De Dios fluya Mira levántate Mira no se ha terminado Mira Dios te llamó Hay gente que cree Que Dios no lo llamó Por una palabra Que le dieron Merci Yo viví eso Hace unos años Que tú eres Que Oye mi cara Que tú eres Que Digo no espérate Pero y como así Porque yo no estoy peleando Por puestos Ni por títulos Ni por nada Óyeme Pero es que si Dios Te llamó Dios te llamó Pero número dos También nosotros Los que estamos Bajo cobertura Lo que La persona Que nos Que está por encima De nosotros Bendito Dios Dejarnos direccionar Trabajar Preparar Capacitar Y seguir las órdenes ¿Sabes? Cada vez que mi papá Me dice Johanny a esto Así, así, así Yo digo Ok, así, así Y así, así Efectiva Mira me da las herramientas Y me ha dado la victoria En el nombre poderoso De Jesús Hacer las cosas A mi manera No me resultaron Hacerla A la manera de Dios Dios direccionando A través de alguien Es lo que funciona Por lo tanto No suelte Escúchenme Por favor No cometa El error De detenerte Tienes que seguir Golpeando Tienes que seguir Adorando Sirviendo Predicando Ensanchando Estableciendo Haciendo lo que Dios te llamó a hacer Porque si lo Dejas de hacer Es una victoria Que deja de obtener En el nombre Poderoso De Jesús Dios mío Johanny Esto de verdad Que mujer Mujer Tú eres la de fuego Chipa candela Y humo Y lo has demostrado Siempre lo demuestra Cada vez que imparto Una palabra De verdad Que ha sido De gran bendición Y sabes por qué Yoca Porque son cosas De las que no se hablan Bendecimos al eterno Por eso Porque estas cosas No se andan tratando Y la gente Tiene que ser Instruida La gente Tiene que ser Educada Yo digo Wow Poderoso Por ejemplo Lo hemos visto Mi esposo y yo Allá en casa De Reforma Y avivamiento ¿Cuántas De reforma Oh Dios mío Estos muchachos Estas Predicas Estamos hablando De un gran grupo Ministerial Que cada quien Es usado En cada una De sus áreas Y Óyeme Es una cosa Poderosa Así es El fuego De Dios Donde Es algo Extraordinario Porque hay lugares Que no Que si no es El pastor O la pastora No no Dios no va a estar ahí No señores Eso no es así Wow No es lo mismo Pero también Tenemos que reconocer Que aquellos Que están siendo Formados Vienen Vienen con algo Poderoso Vienen con algo Grande De parte del Eterno Y te bendigo Hermana Por esta palabra Bendigo tu ministerio Tu casa Gracias por estar Con nosotros De una manera Impresionante Me gustaría Que hiciera una oración Para cerrar Porque es que ya Todo está dicho Yo ¿Qué puedo agregarle A todo lo que tú Has dicho? Santo Dios Aleluya Padre En esta hora Te damos gracias Gracias Señor Toda la adoración Y la alabanza Te pertenece A Dios mío Espíritu Santo De Dios En esta hora Oramos Por cada líder Dios mío Que tú ha puesto Señor 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 Que levanta Dios mío Pastores Evangelistas Apóstoles Maestro Dios mío Genuino Profeta Dios mío Con el corazón Tuyo Dios mío Con ese corazón De paternidad Para ayudar Para empujar Para impulsar Para restaurar Para limpiar Para sanar Dios mío Para equipar Y enviar Señor Padre Levanta Ministerio Levanta Obrero Dios mío Aleluya Señor Yo sé Que tú vienes Pronto Pero mientras Más obrero En un momento Jesús dijo La mies Es mucha Pero los obreros Son pocos Señor Levanta Obrero Levanta Obrero Que quieran Hacer Tu voluntad Que quieran Levantarse Dios mío En medio De situaciones Adversas Con una palabra Dios mío Con una palabra De bendición Señor Mira esos ministerios Oro por ello Ahora Padre Que se han detenido Por una palabra Sí señor Por una crítica Dios mío Por una situación Señor ¿Dónde están? Señor Tú lo sabes Padre Mira esos ministerios Que están llorando Que están sufriendo Padre Esos ministerios Gente con potencial Dios mío Te pido Que les traiga La restauración Y que ellos Puedan entender Señor Que hay un lugar Señor Que hay un lugar Reservado Para ellos Para funcionar Para ser sanado Y para seguir avanzando En aquello Que tú los has llamado Activa En el nombre De tu obra Señor En medio De los tiempos Y dala a conocer En el nombre De Jesús Dios mío Poderoso Gracias Gracias mi amada Gracias por esa palabra Hermana Te bendigo Declaramos ensanchamiento Para tu vida Para tu ministerio Sabemos que Dios Tiene cosas poderosas Para ti Para tu casa Sabemos que estás Sabemos que estás en el hueco De la mano del eterno Sabemos que estás ahí Porque sí Porque lo sabemos Y sabemos que vienen muchas cosas Para tu vida No solamente en República Dominicana Se sabrá de ti en las naciones Mucho Mucho No estamos hablando De Ah no No Sabemos de parte de Dios Que lo que te espera Es muy grande Y nos alegramos Compartimos esta bendición Contigo Hermana Gracias por estar con nosotros Gracias a las personas Que se conectaron A las personas Que se van a conectar Te amo En el nombre de Jesús Tú sabes que te amo más Mi amor Y será hasta el próximo viernes Una otra entrega más De nuestro espacio Peniel Hasta la próxima Te amo mi vida Peniel Cada viernes De 6 a 7 de la noche Por Extremo Channel